¿Verdad, papi? ¡Hilio! ¡Ay, hija mío! ¡Unas hermanitas, por favor! ¡Madonna! ¡Papi, no la sacas! ¡Ay, qué cuantilla hermanita, mamita! ¡Cuantilla, cuantilla! ¡Cuantilla, cuantilla! ¡Cuantilla, cuantilla, cuantilla! ¡Cuantilla, cuantilla, cuantilla! ¡Yay! ¡Cuidado con la manita tuya! ¡Ay! ¡Elisabeth! ¡Y va a ser más grande que tú haz ella! ¡Yo creo que sí! ¡Raúl! ¡Por qué!